Diego, mirá que mercado. Mirá que lindo mercadito, todo de estación. Vamos a valorar eso. Yo creo que estamos en estación. Variedad de calabazas que hoy vamos a hacer utilizarlas. Vienen los productores también. Y de paso lo que hicimos también. Vamos a tener mercado durante todo el año en vivo. Fruta de estación. Y los colores, Diego. Colores, vamos a buscar un poquito de cada color. Acá ya tenemos una canasta armadita. Y a ver qué puede faltar. Sumame algún choclito más. Un amarillo. Un violeta. Porque acordémonos que los colores de las frutas y las verduras se contemplan por la porción comestible. O sea, por ejemplo, vos cuando comes una banana no comes color amarillo, comes color blanco. Lo que se come es el color. Si vos comes con cáscara estás aprovechando ese color, ese pigmento. Perfecto. Que hay más de 100.000 sustancias que le dan pigmentación a las frutas y las verduras. Más de 100.000. Bien. Y ahí es donde están los... Quiero destacar algo, Juan. ¿Te piensas esto? Vamos un poquito más de esto. Quiero destacar que hace 7 años que está el Servicio Nutricional en Cocineros Argentinos y que fuimos pioneros en tener nutrición en un programa de cocina. Sí, señor. Que la nutrición era poco televisiva, podríamos llamarlo. Y realmente hoy demostramos que se pueden armar lindos segmentos, vincularlos con la cocina. Que sean divertidos, desarrollarlos. Y desarrollarlos, didácticos. Así que estoy muy contento por eso y también ahí ha ostensivo el agradecimiento a la producción. Perfecto, Diego. Sí. Y vamos a tener verdura agroecológica. Muy bien. Verdura y fruta agroecológica. Durante todos los programas vamos a profundizar sobre la agroecología. Me encanta. Arrancamos con los colores verdes. Tengo una pequeña plaquita. Verde Esperanza. Exactamente. Verde Esperanza. Primero, ¿qué beneficios tienen los vegetales y las frutas de colores verdes? Suena a Charlie. Exactamente. Tenemos, hay una plaquita que nos ayudó a armar mi amigo Pato. Patito. Bueno, primero son muy bajos en calorías. Es uno de los beneficios que tienen. Son buenos en magnesio y en potasio. Bien. Tienen hierro y calcio. Los vegetales de color verde son puros, tienen mayor cantidad de hierro y calcio. Tienen mucha cantidad de fibra. Como el morrón, por ejemplo. Exactamente. Son muy importantes para el sistema nervioso y para el cerebro. Y para las embarazadas. Exactamente. ¿Sabés qué? El ácido fólico que está presente. Si querés cortar un poquito el morrón, vamos a traerlo para los colores. Yo también voy poniendo. Acá tenemos, vamos a aprovechar esta mesada. Por ejemplo, colores verdes. Los verdes oscuros son más fuertes en calcio y en hierro. Exactamente. Los que son más claritos son más fuertes en fibra. Por ahí un poquito más de vitamina C. ¿Por qué decimos que son importantes, Juani, para las embarazadas? Porque tienen mucho ácido fólico. El ácido fólico es el que forma el tubo neural de los niños. ¿Viste la columna vertebral? Sí. En el medio viene una médula ósea. Esa médula ósea se forman los primeros esposos que hay de un niño. Bueno, el ácido fólico es fundamental. Por eso a las mujeres se les recomienda suplementar. Todo lo verde que comas va a tener ácido fólico. Y va a tener un montón también de esos... No estoy viendo, bueno, acelga, espinaca, brócoli, por ejemplo. Exactamente, brócoli. Color verde, infaltable. Mirá qué lindo, acá vamos a ver unas pinceladas de salud. Y lo que le falta... Pinceles. Me puse, nos pusimos creativos. Color verde arrastra también. Pintame. Potasio y magnesio. Donde hay potasio y magnesio hay relajación de las arterias. O sea, estas arterias, fíjate que todo el color tiene una vinculación con tu cuerpo. Las arterias cuando reciben el potasio de ese color verde, como que estuvieron en un spa. Las relajás. Y arterias relajadas son arterias que duran más tiempo en tu vida. O sea, vos tenés que lograr que tus arterias sean... que perduren. Entonces, familia de los verdes... Lo que dijimos recién, un montón de nutrientes. Son las más bajas en calorías, bastante fibra. Vamos a meternos ahora con los amarillos anaranjados. Tenemos plaquitas también para ver... ¡Ay, pelaca, señor! De amarillos y naranjados. Ahí tenemos, el principal sustante es el caroteno. Los carotenoides que en el cuerpo se forman y transforman en vitamina A. Son buenas fuentes de vitamina C. Poseen ácido fólico también, pero menos que los verdes. Tienen magnesio, potasio, flúor, muy bueno para los dientes de los niños. Los carotenos ayudan en la inmunidad y en el poder antioxidante. Así que vamos sumando algún mucho... Y te corté una naranjita, por ejemplo. Exactamente. Los carotenos acá tenemos anaranjados y amarillentos. Yo agarré rojo, muy bien ahí me están... Che, vi que todos los camarógrafos... Tenés lío con los colores, camarógrafos... Estaban atentos, eh, Marito estaba atento. Estaban muy atentos. Camarógrafos y zonidistas más flacos este verano, eh. Vi que sirvió mucho el servicio de los carotenos. Porque el verano les hizo bien. Naranja, calabaza... Los carotenos son los que se transforman... Se les llama provitamina. Porque cuando se meten en el cuerpo se transforman en vitamina A. La vitamina A está mandada a ser para la inmunidad. Para que te refries un poco menos. Viste, la gente dice vitamina C. Bueno, creo que la vitamina A casi es más protagónica que... Exactamente. Así que colores... Tiene mala prensa la vitamina C como que se impone, ¿no? Exactamente. Pinceremos un poquito, venía. Vale, tenemos esos recursos. Amarillo... ¿Cuánto hace que no agarre un pincel? Exactamente. El amarillo, por ejemplo, el choclo. La gente... Ahí tenés el naranjita también, si querés. El choclo. La gente le tiene miedo al choclo. Tiene también más cantidad de almidón. No, qué miedo al choclo va a tener. Porque tiene más almidón. Los nutricionistas la catalogamos dentro de las frutas con más almidón. Pero también tiene mucha fibra. Entonces hay que aprovechar la fibra que tiene el choclo y hay que consumir un poco más. Estamos en plena temporada de choclo. Así que hay que aprovecharlos, eh. Plena temporada. Y calabaza también. Exactamente. Tapallo, calabaza. Hay que consumir un poco más. Vegetales naranjas, carotenoides. Por ejemplo, el brócoli tiene mucho caroteno también. Aunque era verde, pero está tapado por la clorofila de color verde. Así que un dato para que tengas a saber. Vamos con plaquitas de lo que sigue. Son los vegetales de color blanco. ¿Qué tienen los vegetales de color blanco? A ver. Lógicamente son más ricos en almidones. Ahí tenés la banana, por ejemplo. El ajo también. La cebolla. Tienen vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B son las que permiten que todas las funciones que tenemos se cumplan. Son buenas para la inmunidad, son muy preventivas del cáncer las blancas y ayudan también en la relajación de las arterias como lo hacían también las verdes. Por ejemplo, hay algunas... Básico en la cocina, ¿no? La del ajo, la cebolla. Tenemos ahí la coliflor. Está buenísima. Exactamente. Que no es muy... Vamos a darle mucho más importancia y uso de la coliflor que está buenísima. Es muy rica. Uno tiene por ahí el registro de hervir la coliflor mucho tiempo y el olor. Vamos a hacer nuevas técnicas para que el cocinador, digamos, para el cocinador no sea hervirlo mucho. Se puede cocinar al horno, ponerle mucho condimento. Han hecho estar bisotos acá de coliflor. Justamente dos de las que agarré son los estandartes de los colores blancos. ¿Por qué? Uno es blanco con compuestos azufrados. Esos compuestos que cuando se cocina alargan ese olor particular es porque hay mucho azufre. Y el azufre es muy preventivo del cáncer. Hay muchos estudios en los vegetales. Crucíferas blancas pueden ser también el repollo que es blanco. Sí, ahí tenemos. El coliflor. ¿Tenés un poquito de repollo? Vamos a ponerlo también acá. Y la otra es el blanco pero que también se le suma un fitoquímico. Cuando decimos fitoquímico es fito que viene de planta y químico. Propiedades químicas de las plantas. El ajo... Sí, por favor. El ajo tiene alicina. La alicina también está en la cebolla, en la cebolla morada, en la cebollita de verde. O sea, alicina también es la que da esos beneficios que relajan las arterias que decían ahí. Bueno, en gran parte es porque es la alicina que tienen cebollas y ajos. Vamos ahora al próximo color que son los azules y morados. Afuera se come mucho más azul y morado de los berries, de toda esa variedad. Nosotros acá por ahí nos quedamos con menos variedad de los morados porque comemos creo que un poquito de arándanos. Hay que comer mucho más. Tienen mucho poder antioxidantes. El responsable es la antocianina, que es ese fitoquímico que protege los ojos, protege los riñones. Y reduce el riesgo de cáncer, cataratas, distinción inmune y cognitiva. O sea, los vegetales violetas lógicamente a la gente hay que aclararle también que no es que de repente comes algo morado y vas a ver mejor. Sino que previene. Envejecer es oxidarse. O sea, el oxígeno es bueno para crecer, pero el crecimiento es envejecimiento también. Entonces, la oxidación se combate con antioxidantes. Y los que te dan los antioxidantes son estos vegetales que te estamos mostrando. Berenjena, por ejemplo. Berenjena, que si vos ya la abrís, fíjate que la pulpa no tiene tanto antocianina como sí lo tiene esta parte de la berenjena. Entonces, lo importante de comer los vegetales con cáscara, con piel, Juan, ayuda mucho. Está bueno. Lechuga morada, cebolla morada. Sabés que una lechuga morada tiene aproximadamente 28 veces más antioxidantes que una lechuga tradicional. O sea, nos vamos a ir metiendo un poquito en eso de una vez que conozcamos los colores básicos. Después, bueno, a ver, y ahora la variedad. Una palta Haas, por ejemplo, tiene 500% más veces de antioxidantes que una palta de otro tipo. Entonces, después meternos en la familia de cada una de las hortalizas y ver. Y por último, y cerramos, con esto tenemos la familia de los rojos. Que vamos a ver una pequeña plaquita de los rojos que tienen que ver con sus funciones. Y una es que son potentes antioxidantes. Fíjate que todos van a decir antioxidantes porque es la generalidad de las frutas y las verduras. Pero también tienen vitamina A. Acidofólico. Son los más bajos en sodio. Tienen baja cantidad de sodio y alta en potasio. O sea, que son muy buenas para la gente hipertensa. El cuore, el cuore. Cuida mucho el corazón. Bien. Y el abanderado acá de rojo es el licopeno, que es un fitoquímico muy potente y que está muy estudiado en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de próstata. Estamos en una buena temporada de tomates, Diego, por ejemplo. Bueno, acá tenemos, mira. Tenemos tomates, tenemos el morrón rojo. Tenemos unos cherries. Y acá, mira, nos habían quedado unas uvas moradas que irían más acá para la parte de la berenjena. Las ciruelas también, una de las frutas que más antes. Se nos están yendo los carosos, hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar esos carosos que son muy buenos. Entonces, tenemos color rojo. Última pincelada, si querés hacerle ahí a los rojos. Mésclarlo con el naranja, que los colores se pueden cumplir. Se va a desprender un amarillo. Exactamente. Así que, bueno, vegetales de color rojo y frutas de color rojo. Acá tenemos como banderado el tomate porque es el que más aceptación tiene. Culturalmente creo que comemos bastante cantidad de tomate. Pero el morrón rojo, más allá de su licopeno, es muy fuerte en vitamina C. Uno de los alimentos que...